En este video hablaré de algunas de las polémicas que a mí personalmente me han llamado la atención por lo aleatorias y absurdas que son. En el año 2018, el 31 de diciembre, un jugador llamado Gavlor sería quien verificaría un nuevo nivel stream demo, que pudo haber sido top 2 en la demo list. Pero debido a que RobTop lo raiteó muchos meses después de la verificación, terminaría en el puesto 6, pues cuando este recibió Raid hubo una división en la comunidad con respecto al nivel. Algunos lo amaban, otros lo odiaban. Uno de esos que estaban en contra del nivel era el gran Technical49, pues este mostró su odio hacia el nivel y que este no merece Raid, pues muchos empezaron a hacer una campaña de odio en contra de su creador, Shuri, y haciendo amenazas a este. Pues RobTop decidió quitarle el Raid al nivel, pero solo se le quitaría por pocas olas, ya que al final Technical decidió disculparse y como ya mencioné, se le volvería el Raid. Esta polémica es bastante extraña y absurda. ¿Por qué se molestaría tanto? Porque un nivel tenga Raid. Pero peor todavía, es que te moleste como para acosar al creador. Bastante raro la verdad. La verificación de Tartarus fue tan interesante y casi nadie lo comenta. Pues después de la finalización de Tartarus, Riot pensó en hacer del nivel una verificación abierta. Aunque parecía que nadie iba a intentar el nivel, ya que parecía imposible. Un jugador canadiense de nombre Mulzi empezaría a mostrar progresos bastante interesantes en el nivel. Como un 52 100, un 32%, 40% y así seguiría haciendo progresos gigantes. Tan gigantes que lograría un 35 100, un 21 100 y por último un devastador 97%. Mientras esto sucedía, habían otros jugadores como Metanman o Dolphy que también hacían progresos grandes. Aunque de estos dos, el que más destaca es Dolphy, ya que hizo progresos de un 78% y un 91%. Incluso un 98%, un fallo bastante terrible, ya que estaba solo dos clics de verificar el nivel más difícil del juego. A pesar de esto, Dolphy no se rendiría y terminaría verificando el nivel, lo que ocasionó una polémica bastante grande en la comunidad. El drama con esto, que cuando Dolphy subió el video de verificación, muchos empezaron a cuestionar la legitimidad de este. Y muchos otros, me refiero a Riot y End Level, los cuales lo contactaron para hacerle preguntas. Pero este la respondía de forma extraña. End Level procedería a hacer un video exposing a Dolphy. Logrando nada, ya que muchos dieron pruebas en contra del exposing del End Level. Logrando limpiar el nombre de Dolphy y convirtiéndolo de forma oficial en el verificador del nuevo nivel Top 1. En el proceso de verificación de Bloodlast, Creizen de alguna forma misteriosa consiguió una copia completa del nivel y empezaría a verificarlo. A lo que Noble Boy se molestaría mucho con Creizen, diciéndole que dejara de intentar verificar su nivel. Entonces Creizen le responde con que estaba tardando mucho con el nivel y que le estaba dando un poco de su propia medicina. El contexto de esto es que Noble Boy se robó Fusion Z, nivel de Manix. Este se retiraría del juego y dejaría Fusion Z abandonado, estando en contra de que este se subiera a los servidores. Noble Boy intentaría adueñarse del nivel dándole un verificador, pero este dejaría el nivel ahora sí quedando muerto. Ya que, por alguna razón, Manix no quiere que este nivel salga a la luz. Exxen es alguien bastante problemático, ya que con él veremos tres polémicas diferentes. Pues Exxen encontraría una copia filtrada de Fusion Z. Y por si no sabían, Exxen antes de hacer Showcase era un hacker. Pues bien, Exxen tendría la maravillosa idea de intentar verificar con Hax esa copia de Fusion Z, para luego subirla. Pinche hacker de mierda. Obvio, recibió un montón de hate, ya que su creador Manix no quiere que el nivel se ha subido como expliqué anteriormente. En un video anterior mencioné que Einard pasó de Easy Demon a un Top 1. Pues, cuando Cincy terminó de bufear el nivel, de alguna forma Exxen consiguió esta versión. Exxen dijo que él iba a verificar el nivel si Cincy no consiguió hacer una buena run. Obvio, esto ocasionó un hate bastante masivo hacia Exxen. ¿Por qué? Pues lo iba a terminar hackeando. Nos remontamos a cuando Wolves estaba verificando Axeron. Riot le haría una copia a nivel a Justage de Player. Y este se la pasaría a Exxen sin el permiso de Riot, ya que él es el host. Exxen subiría el Showcase de Axeron y la gente se enojaría pues consiguió la copia sin permiso. A lo que Justage de Player amenazó con filtrar el nivel si Wolves no dropeaba el nivel. Aunque pues al final, Berman terminó filtrando el nivel. Después de la verificación de Axeron, la gente haciendo progresos, descubriría un pequeño patrón de clics que hacía una parte difícil en no tan difícil. Hablo de este UFO. En este UFO, si hacías un click de más, podías pasar la parte de forma más sencilla. Esto imputaría de sobremanera a Riamu, el cual decidiría bufear la parte añadiendo un pincho el cual te mataba si dabas dos clics. Pero como era muy incómodo, Riamu decidió añadir un Trigger Orb, el cual activaba otro pincho que te mataba. Debido a las críticas que estaba recibiendo Riamu, decidiría volver a poner todo como estaba antes. Sin embargo, no pararía ahí, ya que un tiempo después actualizó el nivel poniendo otra vez un Trigger Orb, que activaba un mensaje extraño que molestaba a todo el resto del nivel. Esto resultó otra vez en el disgusto de la gente. Así que Zoink se pondría a chambear en el nivel para arreglar este y otros skips más. Pues al terminar de verificarle y actualizar el nivel, RobTop decidió revertirlo a su versión original y bloqueando la opción a Riamu de actualizar el nivel. ¡Suscríbete al canal!